Profesionales del derecho expresan en otras noticias que la ausencia de unos 10 coroneles, entre otros altos mandos, de la promoción 23 en los ascensos dados ayer en la ceremonia castrense, este es un claro mensaje de una inconformidad con las decisiones tomadas por la selección de las actuales autoridades de gobierno. Sí, la participación en esa ceremonia, ¿verdad?, ya que después de 35 años ininterrumpidos de servicio a la patria, no se vio la participación, valga la redundancia, de 10 coroneles que conforman la 23 promoción, compañeros del general Tito Livio Moreno Cuello. De igual forma, no llegaron el inspector que recién entregó, el vicealmirante Man Hernández, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Aguilera, y aún el C1, que es el de personal. Esas ausencias obedecen al malestar que ha venido llevándose a cabo, suscitándose durante ciertos periodos en los cuales el Partido Nacional ha gobernado y ha administrado la cosa pública y por ende... Gracias.